El 1 de julio se celebra el Día Internacional del Reggae, un estilo de música que surgió de la isla caribeña de Jamaica y que ya se ha hecho universal, por la capacidad que tiene esos ritmos de inspirar, animar y alentar a la gente. Cuando oímos reggae, se nos viene a la cabeza el gran artista Bob Marley, un gran músico que nos dejó obras para la historia y que popularizó la música reggae en todo el mundo, pero lo cierto es que la música reggae es mucho más que Marley. Artistas como Dennis Brown, conocido como el Príncipe del Reggae, Prince Booster, Desmond Decker, Jakey Mito y las nuevas generaciones que llegan con nuevas propuestas a aportar mucho más al reggae. Fue en 1994 cuando se celebró por primera vez el Día Internacional del Reggae, con la idea de movilizar a las emisoras de radio jamaiquinas para que hicieran especiales acerca a las raíces del reggae y sus ramificaciones, el mento, el ska, el rocksteady, el reggae, el dub y el dancehall. Básicamente la finalidad de celebrar este día era algo local con trasfondo cultural, pero al día de hoy la celebración se ha hecho universal, se trata de potenciar el poder inspirador de la música reggae en todo el mundo.